Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si la noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si la noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si la noche quiere volver